Esta es una muestra de que el gobierno está conduciendo los grandes proyectos estratégicos del país como los proyectos que del día a día vive nuestra gente y particularmente en este caso nuestros pescadores artesanales. Y es importante porque Piura es una región con un potencial pesquero enorme. Por eso es que esto es parte de una política no solamente de desarrollo de Piura sino de desarrollo de la pesca artesanal a nivel nacional porque tenemos la construcción, la modernización de muelles artesanales en toda la costa del Perú, desde la zona norte hasta la zona sur. Porque ya he visto como en las fotos que me han mostrado cómo estaba este muelle artesanal y creo que no era correcto mantener un muelle artesanal en esas condiciones. Es por eso que estamos ingresando y estamos poniendo más de 10 millones de soles para fortalecer y modernizar nuestro muelle acá en Paita. Eso es lo primero, para decirles no solamente que los respetamos sino que creemos en esta actividad pesquera, en esta actividad económica. Pero además Piura es una de las regiones que más aporta al erario nacional en producción. Es una de las regiones que también concentra la mayor cantidad de población y también alberga lo que es su potencial pesquero, la acuicultura, la agroexportación, la agricultura, la minería, el comercio, las manufacturas. Es decir, es una región integrada. Es una región donde uno puede encontrar una diversidad productiva. Y eso es lo que queremos hacer. El ejemplo de Piura que cunda en todo el país. Porque debemos entender que el futuro del país está en la medida en que le pongamos valor agregado a cada actividad económica que desarrollamos. Para colocarle valor agregado a cada actividad económica, necesitamos que la gente sepa cómo se hace de un pescado una conserva. Cómo se hace de una fruta un envasado para poder exportarlo a mercados que paguen dinero. Que sepa cómo se puede hacer minería sin dañar el medio ambiente. Que sepamos cómo podemos competir en calzados, en diversos productos de manufactura, con otras regiones del país y cómo podemos salir al extranjero también a vender nuestros productos. Competir con los pueblos hermanos del Ecuador, Colombia, etc. Es decir, Piura tiene mucho futuro. Y tenemos que trabajar juntos su gobernador regional, su alcalde, sus congresistas y el presidente de la república para sacar adelante a Piura. Piura tiene que ser justamente ese nudo de comunicaciones. Piura tiene que ser ese polo de desarrollo en la macronorte. Y eso tenemos que desarrollarlo juntos. Por eso es que nosotros, ya he perdido la cuenta cuántas veces voy viniendo por Piura. Y seguiré viniendo por Piura. Y estoy yendo a las zonas altoandinas, a las zonas de mar, a las zonas costeras, para recoger los proyectos de los diferentes compatriotas de Piura que quieren seguir desarrollando Piura. Nosotros creemos en Piura. Y es por esto que hemos comprometido más de 3.700 millones de soles para Piura. Este es parte de los compromisos del Consejo de Ministros Descentralizados que desarrollamos en Ayabaca para desarrollar todo Piura. Y vamos a seguir avanzando con la conectividad. Las carreteras que se requieren para modernizar o hacer o ganar tiempo entre Paita y Piura. Las carreteras costaneras. La mejora, la doble calzada en la Panamericana. Las carreteras que vayan a penetrar Piura. Las zonas de Huancabamba, Ayabaca, Morropón. Tenemos que integrarlos. La longitudinal de la sierra. Esa carretera que va a emular a la Panamericana. Que fue lo primero que se construyó. Hoy día estamos construyendo la misma Panamericana en la sierra. La longitudinal de la sierra. Que nos permita comunicarnos desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Bolivia en Puno. Son obras estratégicas. Ahora bien, también estamos trabajando la política social. Porque no podemos pensar que el Perú va a desarrollar si no hay una política social. Sin descuidar las grandes obras de infraestructura. Sin descuidar los proyectos que quedaron entrampados en arbitrajes, en trabas. Que lo vamos destrabando para seguir avanzando. También consolidamos una política social. En este gobierno se han venido consolidando programas sociales que ya existían como juntos. Pero hemos venido creando nuevos programas sociales porque los programas sociales resuelven las imperfecciones de una política. Es decir, cuando la política no llega a los pobres, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, crear un programa focalizado a esa población de pobres para resolver el problema. Es por eso que en este gobierno hemos creado Pension 65. Es por eso que en este gobierno hemos creado Cuna Más. Es por eso que en este gobierno hemos creado Jalihuarma. Es por eso que en este gobierno hemos creado el Sistema Nacional de Becas. Con beca 18, beca Presidente de la República, beca Excelencia, beca Docente. Es decir, un sinnúmero de becas. Y es por eso que en este gobierno vamos a crear también el crédito universitario para aquellos jóvenes que no son pobres o pobres extremos. Pero que no tienen la seguridad de que con lo que ganan o con lo que ganan sus padres pueden cumplir con pagar la universidad o el superior tecnológico. Pues les vamos a abrir una línea de crédito para que a través de eso puedan estudiar. Y su crédito lo van a pagar cuando sean profesionales. Porque si no, al final lo pagan los padres de familia. De tal manera de crear un país con oportunidades para todos. Las oportunidades compatriotas es la clave del éxito. Y para tener, y como dicen, una oportunidad en la vida no es tan cierto. Son muchas las oportunidades que pasan por la vida. Lo importante es que estemos en condiciones de atrapar la oportunidad. Y eso es lo que queremos hacer. Que nadie se quede en el país, los jóvenes sobre todo, sino oportunidades de poder desarrollarse. De poder educarse. Y con estos jóvenes vamos a hacer el valor agregado a todas las actividades económicas. Con estos jóvenes vamos a construir una política de innovación en ciencia y tecnología. Que es lo que nos va a poder permitir. No solamente competir entre las provincias de Piura. Sino poder salir y competir con otros países. Lo mismo que estamos haciendo acá. Lo están haciendo en Tailandia. Lo están haciendo en Japón, en Corea. Que también tienen mar y tienen pesca. Lo mismo, la misma actividad. El problema es quién entra al gran mercado mundial. Quién vende sus productos. Y hoy día las barreras arancelarias ya son obsoletas. Hoy día lo que importa es la competitividad. La calidad de nuestro trabajo para ganar mercados a los otros competidores del Asia. Y es por eso que nos preocupa como Estado. La calidad de nuestros trabajadores. La calidad educativa para nuestros jóvenes. Porque es la única garantía de que podemos competir. Paita, hoy día se pone los pantalones largos. Hoy día tiene un puerto, tiene un muelle. Tiene infraestructura que se viene construyendo de la mano de su autoridad regional. De su autoridad municipal. De sus congresistas y de este gobierno. Pero al final, cuando le velamos la placa, la obra en realidad es del pueblo. Les pertenece a ustedes. Que sea bien regentada. Que sea bien organizada. Acá confiamos en la administración. Porque este es un esfuerzo de poner un muelle. Y quiero que este muelle se conserve con esta calidad durante años. Y no dentro de pocos años veamos un muelle abandonado. Eso no es lo que queremos nosotros. Por eso también hablamos a la responsabilidad de las organizaciones que van a tener que administrar y conducir la buena marcha de este muelle. El clima. El clima de inversiones en el Perú es un clima importante y es positivo. Y vamos a seguir trabajando. A pesar de que en el mundo hay un proceso de desaceleración de las economías y los crecimientos. Hace tres años que América Latina ya no reduce pobreza. Con algunas excepciones como el Perú. El Perú sigue reduciendo pobreza. En estos años hemos sacado de la pobreza a más de un millón de peruanos y peruanas. Y de la extrema pobreza a más de medio millón de peruanos y peruanos. Y eso va a seguir avanzando. Porque la política social, aunque para algunos desconfíen de la política social porque nunca fueron pobres o porque no conocen la pobreza. No, es el motor que nos ha ayudado a sacar a los pobres de la pobreza extrema y a los pobres colocarlos como emergentes. El crecimiento económico es importante. Pero si este crecimiento económico no viene acompañado de calidad de inversión y eficiencia del gasto, de nada o de muy poco nos sirve. Por eso es que a diferencia de mucha gente o muchos analistas que dicen que el crecimiento económico lo es todo. Yo les hago recordar que en la época del guano, del caucho y del salitre tuvimos crecimiento económico. ¿Y de qué valió el crecimiento económico? Hasta perdimos territorio. Entonces el crecimiento económico tiene que ir acompañado de una visión clara. De a dónde queremos ir. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y allí todos los empresarios tienen que sumarse a esta tarea. Porque el gobierno construye la infraestructura para desarrollar mercados. Construye la infraestructura y los mecanismos para poder llegar una inversión a materializarse en un proyecto. Pero será la decisión de los que tienen la plata invertir o no en el país. Y nosotros creemos que la decisión de invertir es la decisión correcta. Y esa decisión debe mantenerse aunque llueve, aunque haya truenos, aunque el día esté soleado. Porque es una decisión de invertir en el país y de seguir construyendo el desarrollo del país. Y en esto tenemos que trabajar juntos, el sector privado con el sector público, el gobierno central con los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Todos tenemos que acelerar la inversión. Todos tenemos que acelerar la ejecución de los proyectos. Que no se queden trabados en informes jurídicos. Que no se queden trabados en consejos regionales o consejos municipales. Que no se queden trabados en directorios de empresas. Todos tenemos que trabajar y de la mano para que el Perú salga adelante. Ese es el ejemplo que siempre nos lo ha dado el pueblo peruano. Que en las buenas y en las malas siempre se ha puesto de pie y ha seguido avanzando. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva Paita, que viva Piura, que viva el nacionalismo y que viva el Perú. Muchas gracias.